El Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y similares de Panamá, como el Partido Revolucionario Democrático, rechazaron públicamente la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica. Como lo es una nota remitida al Contralor General de la República, para que haga las investigaciones que corresponden, ya que esta convocatoria es ilegal, es decir, es violatoria de la ley 6 de 1997, ya que se pretende privatizar el servicio de transmisión de energía eléctrica. Mientras que los miembros del sindicato se oponen también a la mudanza de las oficinas principales, aseguran que no hay presupuesto para proyectos internos, pero quieren mudarlos a un edificio nuevo. La Contraloría le firme la mudanza de 10.5 millones de dólares en un edificio nuevo, alquilado, alquilado. Y en gris, exacto. Y en obras grises. Que ya hizo la inversión, que ya hizo la inversión en ese edificio, y yo no sé qué va a hacer él, porque él va a quedar preso. Sobre este particular, el gerente general de TESA, Gilberto Ferrari, manifestó que el edificio actual está en malas condiciones. Así respondió a los cuestionamientos del sindicato. Ellos aseguran que ni siquiera hay presupuesto para proyectos internos y están planificando una mudanza a otro edificio. ¿Qué hay de cierto en esto? Nada. En desierto no hay absolutamente nada. Tú has podido compartir con nosotros en estas oficinas algunas oportunidades. Supongo que ya viste el sistema de protección de incendios. Y también viste el sistema de aire acondicionados. Y también viste una infinidad de oportunidades de mejora que tiene esta facilidad. Que el contrato es un contrato por 2.7 millones de dólares. No tengo idea de dónde han sacado la cifra de 10 millones de dólares. Entonces, seguimos dejándonos mentir por gente que no tiene la información. Nosotros hemos puesto toda la información disponible en diferentes sitios. Ferrari también rechazó las acciones del Partido Revolucionario Democrático. Indicó que se debe alejar la política de la administración de TESA. Si nosotros no somos capaces de aprender de la historia, estamos condenados a repetirla. Si nosotros permitimos que la política se inmiscuya nuevamente en los temas de la industria eléctrica, haremos indudablemente que en el 2023 se repita la historia y volveremos a ser presa de costos incrementales innecesarios que nos llevarán nuevamente a las condiciones que vivimos entre el 2016 y el 2017. Las propuestas para la construcción de la cuarta línea de transmisión se entregarán el próximo 9 de abril. Sobre la citación a la Asamblea Nacional, Ferrari aseguró que está dispuesto a comparecer cuando sea llamado al Pleno del órgano parlamentario. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias.